Dime, ¿cómo llego a hacer? Ahora que te des cuenta Rescribirá tu presencia Es como respirar Dime, ¿siente el caso? No soy un iluso enamorado Y estoy vagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ciengada Dime, si tengo Una oportunidad Te podría demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que me quiere decirte quiero Que me haré tu vida en mi pasión Que te vacío La gracia de nosotros Por acá para mí Por acá para mí De poder demostrar Que existe un amor sincero De poder demostrar Que existe un amor sincero De llenar en tu vida El espacio que tengo ha sido Y que me vea tus ojos Igual que te ves a los míos Te podré demostrar Que soy tu amor sincero Te ofreceré el amor Que me explica decir que quiero Me llenaré tu vida El espacio que tengo ha sido Y que me vea tus ojos Igual que te ves a los míos Sabroso, talento, gran salado Dios me lo diga, ya lejos El cuerpo rico para que sientas Dime si tengo amor que no diga Dime si la plata no tengo es más Que soy tu amor sincero A comprarle mucho me vine a cantar Dime si tengo la oportunidad Dime lo que no tengo es más Dime si tengo el amor sincero Yo te quiero demostrar Dime si tengo la oportunidad Dime lo que no es más